De Veracruz para el mundo, comienza su carrera a los 16 años de edad, cantando en distintos grupos musicales. A sus 19 años es corista de Pedro Fernández y en 1996 lanza su primera producción discográfica con temas como A la Sombra de Los Ángeles, obteniendo en Ecuador su primer disco de oro por altas ventas. Además es compositor de temas interpretados por artistas como Liberación, El Poder del Norte, Palomo y entre otros. Señoras y señores, aquí está, él es Gustavo Lara. ¡Guardemos proporciones y respeto, por favor! El general género, bélgico. Básanos, básanos. Venga, venga, rólalo, rólalo, rólalo. O sea, va a tomar la nación... Venga. ¿Por qué lo tiraron? ¡Por qué quebradita! ¡Por qué quebradita! ¡ Completo! Ya lo toco aquí. Por eso, por eso nos traemos hombres invitados, porque se hace un des, los espantan, va a llegar y ya los espantaron. Mi querido Gustavo Lara, qué gusto nos da de verdad que estés con nosotros, bienvenido a Monterrey, bienvenido a Viva la Vida. Muy contento de estar aquí con ustedes, pues bueno, vamos a platicar de muchas cosas, y estoy aquí para, pues bueno, pues para saludar a toda la gente regia, a toda la gente de Nuevo León, y pues aquí estamos ya. ¡Hijolito! Muchas gracias. Bueno, es que sí sé por qué este, Arturo, mira, uniformados y todo. ¡Oye, sí andan de...